Hola, hola, amores míos, tal como pueden ver el título, pues en esta ocasión les traigo un tag divertido que fue creado por Nabil del canal Makeup Moda Vida, voy a dejar el link directo a su canal en la caja de la descripción y me pareció pues súper chulita la idea y aparte de que es un tag cortito de sólo 8 preguntas y muy con un tema muy de moda en estos momentos ya que es el Fifty Shades of Grey o las 50 sombras de gris que ustedes saben en el libro y nada, se lo prometí y pues aquí están mis respuestas La primera pregunta es, ¿has leído los libros y cuántos de ellos? Sí, he leído los libros, pero solamente leí dos de ellos, el número uno y el número dos ¿Te gustaron? Sí, me gustaron, me gustó más el número uno Artículos de belleza o accesorios gris Ella pues dijo que tenemos que tener alguna ropa gris o las uñas o el maquillaje Y yo tengo gris, mi alma Mentira señora, mire tú es gris Ah, y el brasil también es gris No diga que me combino el brasil con la blusa, pero esto es lo único que me sirven ahora Ok Pregunta número 4 ¿Qué haces cuando te sientes gris? Bueno, cuando yo me siento gris, que me imagino que soy agujarría y amargada Pues uno, veo televisión, que me gusta mucho ver películas, ver series También duermo, me encanta dormir o escucho música bailar Son las cosas que yo hago cuando me siento gris Pues yo cojo mi puesto y no hago mucho coro con nadie para que no salga nadie embarrado Entonces, peliculita, casita, comidita y estar conmigo misma Eso a mí me devuelve a la claridad Busca en tu closet una ropa gris ¡Tarán! Las traje aquí Aquí viene mi chaqueta gris de Sara que es un gris claro y pues un t-shirt gris más oscuro Número 6 Busca algo random gris Algo random gris Eh, ah, las varillas que tienen las sombrillas de la luz Son gris Y 7 Vas a ver la película ¿Con quién? Sí, ya la vi, la vi el día del estreno aquí en República Dominicana Que fue el 12 de febrero Y fui con mi hija, María José Y fui con mi esposo, el señor Jordi Que es mi partner para las movies y mi partner para todo, claro está Y 8 ¿Te da vergüenza que sepan que leíste el libro? Para nada Para nada En ese sentido yo soy la mujer más sin vergüenza del mundo Yo nunca en la vida he tenido, he tenido tabúes He tenido temas con respecto a la sexualidad que no se puedan hablar o que no se puedan tocar Con mi esposo, desde que somos novio hemos sido sumamente abiertos al respecto Yo puedo hablar con Jordi de absolutamente todo No hay un tema vetado en nuestra relación del cual no se puede hablar Y nada, siempre he sido así súper abierta en ese sentido Por lo que no me da ninguna vergüenza Yo lo que sí le puedo recomendar es una cosa Es una película, es un libro o una película que no está apta para toda clase de adultos ¿Por qué? Porque eso es una fantasía Eso no es la realidad Y si es la realidad, no es la realidad que yo entiendo que deben de querer tener las parejas Porque hay muchos problemas emocionales going on en esos dos cerebros De los dos protagonistas Entonces digo que no es para toda clase de adultos Porque tú le puedes llegar a coger odio a tu novio o a tu marido Porque no es como Christian Grey Entonces hay que verlo y hay que leer los libros con una mentalidad abierta Solamente para tú disfrutar y para tú leer una lectura de adultos Que te pueda hacer volar la imaginación Y ya está Se acabó el libro, se acabó la película Bye bye, shibidiamo dopo Y tú sigues con tu relación tratando de mejorar cada de las Así que nada mis amores, espero que este tag les guste Y yo seguiré viendo si las demás youtubers que Nabil taggeó También lo hacen Así que será pues mis amores, hasta el próximo videíto Y Nabil, muchísimas gracias por considerarme Te mando un fuerte beso, un abrazo Igual a todas ustedes Bye Si le doy a record, yo creo que es mucho mejor, ¿verdad? Y el jardinero viéndome ¿Verdad? No So let's do this ¿Cuál es el soundtrack de... Hola, hola, amores míos Ya iba por la mitad del tag cuando me di cuenta de que no le había dado a grabar a la cámara Pero son cosas que pasan Así que nada, como pueden ver el titulito El jardinero no hace su trabajo Ay, padre, Steffi Qué cosa Eso ¿Qué cosa